Disfrutar de las vacaciones en caravana o autocaravana se ha convertido en los últimos años en la primera opción para muchos viajeros. Según datos de la plataforma de autocaravanas autónoma, este turismo ha crecido un 50% en cinco años. Además, han proliferado el número de áreas de descanso en localidades aragonesas. Actualmente hay más de 30, Esther López, y tú justamente te encuentras en una de ellas. Así es, está ubicada en el barrio rural de Peñaflor. Tiene capacidad para más de 400 vehículos y una superficie aproximada de 60.000 metros cuadrados. Aragón, junto con Galicia y Extremadura, es una de las comunidades autónomas que más cuida este tipo de instalaciones. Pero además, el Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando crear una zona como esta, pero en la capital aragonesa, que podría ubicarse en la zona de la Expo o sus alrededores. Los usuarios nos decían hace apenas unos minutos que es la manera perfecta para disfrutar de la naturaleza, para combatir el calor e incluso también para celebrar el cumpleaños de los más pequeños de la casa. Pero las expectativas de futuro van más allá, ya que en toda la comunidad hay más de una treintena de propuestas en distintas localidades para abrir espacios como este. Vacaciones permanentes sobre ruedas es la opción por la que optaron Asensio y su mujer cuando se jubilaron. Hemos sido campistas y esto es el cinco estrellas del campista, la autocaravana, y te permite ir a todos sitios sin problemas. Cada vez son más los que se apuntan a esta forma de viajar. Te da mucha libertad de, si te gusta un sitio, te quedas un par de días más, si llegas a un sitio que no te parece bonito, te vas. Al final somos un tipo de turismo que luego también nosotros vas al pueblo, también te comes en los restaurantes, te gastas dinero en sus tiendas. Y se nota en áreas como esta de Jaca, condicionada por el ayuntamiento. Lleva tres años abierta y está llena durante el verano y muchos fines de semana de invierno. Con todos los servicios caben 26 vehículos y está cerca del casco urbano. Las medidas de estancia suelen ser de alrededor de tres días, con lo cual es un turista que permanece en la zona, ya no solo en Jaca, sino en el territorio, en el valle o en la comarca, con lo cual hace gasto, es un turismo sostenible. También notan el auge aquí, en esta tienda de venta y alquiler. Las cifras empezaron a crecer en 2014. Muchas reservas en invierno, pero sobre todo en verano. Julio, agosto y septiembre no ha parado absolutamente nada, pero llevamos ya tres años que esos tres meses son despuntar muchísimo. Aragón cuenta actualmente con 30 áreas de descanso. El gobierno de Aragón ha destinado este año 100.000 euros para que otros ayuntamientos adecúen zonas de parada. Han recibido 33 propuestas que se someterán a estudio.